¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un videoblog en el cual os voy a mostrar os vamos a enseñar a muchos de los amigos que veis en los videos a Celia a Josevia, al Chochi y Chuchi al Tuercas, al Woffer al Profesor Moyarty y a muchos más que solemos estar en los videos y nada, vamos a un restaurante tematizado de temática gamer, ¿vale? también es importante para que lo conozcáis aquí en Valencia, hemos quedado las 9 son las 8 y media, así que cogemos la chaqueta chicos, y nos vamos venga, vamos para allá vamos a coger el ascensor a ver aquí, por cierto tengo que pasar por el banco a pillar pasta y nada, vamos para allá bueno, a ver, ¿qué tal? ¡Uy, qué pasa! no desnumbra el tema, no, a ver, mira ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? ¿cortamos inyección o qué? ¿es correcto o no? sí, yo no me veo ni la cara con el flash la entrevista está correcta pues no mire, no mire el flash pero desde abajo y sin inyección para que se vea la tele ah, es físico ahora sí, ya no parezco tan fácil yo me veo así un poco, ¿no? muy bien yo ni me veo ya está barbita de Indiana Jones yo no me veo, me veo yo estoy ahí pegada al flash pero ya está grabando ya está grabando bueno, los mejores momentos no cortamos lo que no aquí, todo queda de nada, mira uy, perdón hombre, es el ya, por favor ya está grabada ya llego, ya llego hola chicos bueno vamos a hacer una pequeña entrevista ¿vale? vamos a... este es Josevi muchos de los conocéis este es Chochichochi este es el Gofer y está Celia que muchas las conocéis ya Mirna Mirna del canal de Mirna que suscribió a su canal y nada y vamos a hacer una pequeña entrevista vamos a empezar con... primero no sé si está escuchando bien pero bueno esperemos que se escuche bien vamos a hacer una pequeña entrevista vamos a empezar primero con Josevi después con Gofer y después con Celia así que la primera pregunta es para el señor Josevi vamos a ver a ti ¿qué es lo que te gusta más de mi canal? eh... la variedad compañero porque igual te hacemos un tutorial te hacemos, te haces igual te hace un tutorial que te hace un gameplay y... que hacemos un esto todos juntos la... la variedad la variedad te especifica todos juntos todos juntos me especifico en la variedad ¿y lo peor? lo que es menos ¿todo está? lo peor no podría... no podría destacar nada... nada de malo nada de malo lo peor no puedo decir nada de lo peor porque aquí hay un tío estupendo y fantástico que se llama Raúl Romero para todos vosotros siguiente Woffer bueno... el golfer alias... el Tuercas ¡Trátalo al Carlos! ¡Trátalo al Carlos! ¡Trátalo al Carlos! ¡Por Dios! Tuercas era un compañero de Josebi que a su vez hace unos squads con alias el Chuflaina espectaculares que son también muy épicos por... el desmadre que hay eh... risas y cachorneo y bueno... ¿Tú que eres más? ¿De estrategia o de cachorneo? ¡Ehhh! ¡Dindon! ¡Dindon! De cachorneo 10% estrategia y 90% de cachorneo siempre y nada te lo sufrí todo ¿no? si por supuesto ¿Tú que recientemente te has comprado la Playstation la 3 la Pro la PS4 la Pro la Pro y... vamos a ver ¿Has notado alguna diferencia? eh... en un principio o sea necesito un poquito más de horas de vuelo ¿no? para ver velocidad y... y gráficamente por ahora no no dispongo de un monitor de 4K pues... no sé y ahí ¿qué te gusta? ¿qué es lo que menos te gusta de mi canal? ¿qué es lo que menos me gusta de tu canal? mi cariño no hay nada no hay nada estoy encantado porque aparte de del mundo gamer también tocamos eh... tutoriales de ventilación de software de... antivirus de ganar velocidad en PC o sea que es un poquito de todo un poco está muy bien bueno... pues nada voy a seguir con... 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 de mi canal o de... de mi canal o de... ahora puedes poner mi yo he buscado... de mi canal el más orgulloso buena pregunta te ha ido a pillar mi cabrón piensa 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 yo te digo el mío vale te dejo yo creo que el mío el más orgulloso está y menos valorado está que yo soy yo que en un futuro puede que esté mejor valorado en el tema de visualizaciones pero es el de conectarte eh... de conectarte a Playstation 4 con tu cuenta de PC porque hasta ahora nadie había hecho ese tipo de vídeo y ha sido el primero en hacerlo estoy súper orgulloso que guay nadie ha hecho eso creo que es muy importante sentirte a gusto y cómodo y orgulloso de lo que haces porque si no luego con el tiempo dices para que lo he hecho sabes entonces creo que eso es súper importante yo creo que a ver hay muchos vídeos en mi canal que me gustan porque me lo suelo curar bastante intento siempre no sé darle un toque especial si que es verdad que... me están grabando eh no sé a ver creo que el último que he hecho me ha gustado mucho porque es muy divertido el de... sí sí el de... hello neighbors sí 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 doy fe de ellos es un auténtico un pal sonido un pal sonido que no lo tienes que perder vamos pal sonido impresionante no lo tienes que perder súper bien editado súper buen contenido súper entretenido y ya os digo en cuatro días aquí eh... que va que va que va que va que va pero mira el vídeo en el que estoy más orgulloso es el de 5 cosas sobre mi tipo de vídeos me veo tal que así y es una mierda editar porque te ves todo el rato fatal y dices no lo voy a subir pero lo tienes que subir entonces dilema asistencial porque es cortito me lo ocurre un montón no sé para dónde mirar ¿sabes? es súper cortito me lo ocurre un montón y me gusta mucho ese creo que se me gusta y el que... menos orgullosa el que menos el que... vale pues mira es que muchos de nosotros yo puedo ver cuando no estoy contento con un vídeo por lo que hago es el que menos orgullosa estoy es el que más vira el seguito en mi canal que es el de los Sims primera forma Nicky Nicky en el armario el primero de los Sims que es... bastante mierda o sea es una mierda dura 3 minutos pero el seguito es súper viral entonces creo que es el que... menos me gusta de todos porque está súper poco jugado no sale ni mi carro ni nada así que... eso ¿y tú? yo... loco 20 20 24 23 24 25 26 26